Vamos a continuar, me vengo por acá porque nuestra siguiente invitada ya está esperándome en la salita con un tema pues yo creo que nos va a servir a todos y a todas. Aquí está Martita, qué gusto tenerla, Martita Martínez con nosotros. Siempre nos trae temas interesantes y que aportan a nuestro público. Vamos a hablar de cómo afecta la baja autoestima en la relación de pareja. Si usted se identifica con el tema, cómo vamos a ir desarrollando, pues comuníquese al 602-3674. Martita, ¿es verdad afecta la autoestima en la relación de pareja? La autoestima te afecta absolutamente en todo, en todas las áreas de tu vida, en tu trabajo, con tus amistades, pero sobre todo en la relación de pareja. Es en la relación de pareja donde se hace más evidente la falta de autoestima. Muchas veces nadie lo nota, solamente tu pareja es la que sabe que realmente tú la tienes baja. Claro, será por el día a día porque convivimos, la cotidianidad. Y entonces podemos pensar que esta baja autoestima, ¿cómo puede reflejarse en esta convivencia? ¿Cómo hace que afecte también a la otra pareja o que un día diga, ya me cansé de esto? Bueno, empecemos porque la baja autoestima significa que tú te estimas poco, que tú te encuentras como piensas que vales poco. Claro. Piensas que estás en desventaja con respecto a todo lo que te rodea. Entonces te pones celoso, te pones celosa, te sientes insegura, sientes que todas las personas pueden brillar y tú no. Y entonces empiezas a requerir que tu pareja te diga que vale, te diga que eres bonita, te diga que no tiene por qué dudar. Entonces la otra persona se recarga porque el problema no es lo que la otra persona te dice. La otra persona te puede decir un montón de cosas, pero el que tiene baja autoestima nunca termina de sentirse satisfecho. Ahora lo que yo te quería preguntar y que ya lo hablamos un ratito antes de la entrevista es, ¿qué pasa si tu pareja es la que propicia que tú tengas esa autoestima baja? De pronto con palabras feas, que te anulan, que te habla con irrespeto. ¿Eso cómo afecta si ya tienes una autoestima baja? Mira, si tu autoestima está bien, tú nunca vas a tolerar que nadie te irrespete, te trate mal o te maltrate. Pero cuando tú tienes la autoestima no bien puesta, cualquier cosa que te dicen te afecta. Entonces no es que la otra persona te baje la autoestima, es que tú permites que te la bajen porque dentro tuyo hay algo que trabajar, hay algo que no estaba bien y que tú ni siquiera muchas veces estabas consciente de ello. Una persona, viene una paciente y me dice, doctora, yo era una mujer segura, pero cuando vi que este hombre me engañó, mi autoestima se bajó, no es verdad, porque si tu autoestima estuviera bien puesta, en el momento en que te engañó, tú dices, a ver, este es una persona desleal y yo no quiero una persona desleal en mi vida. No tiene que ver conmigo, sino con él. Con él, entonces ahí se toman decisiones. Así es. Ahora, si usted se identifica, amiga, amigo, televidente con este tema, ¿cómo afecta la baja autoestima en la relación de pareja? Estamos con Martita Martínez conversando sobre este tema. Si tiene alguna pregunta, aproveche que Martita está aquí en vivo para que usted le pueda ayudar. 6-0-2-3-6-7-4, fuera de la provincia del Guaya, 0-4. Te quería preguntar sobre esto, si es que hay solución de que puedas elevar tu autoestima, hay un camino que nos dice, o una luz que nos dice, sí, puedo elevar ese valor de mí misma, ese concepto que tengo de mí misma. Hay una situación que es nuestra enemiga y es nuestra idiosincrasia. O sea, nos enseñaron a que yo tengo que decir, si yo llego al trabajo y digo, ay, hoy día me siento hermosa, me siento linda, todo el mundo te mira raro. O sea, es como que lo normal, entre comillas, es que tú te critiques. Entonces, hay una formación de baja autoestima desde que somos niños, incluso que la sociedad te impone. En general, ¿el ecuatoriano o ecuatorianas tendremos baja autoestima, Martita? Sobre todo la cultura latina. Ok. Ya, con ciertas excepciones, hay países que son las excepciones. Pero, por regla general, sí. O sea, tenemos ese concepto de, soy humilde y entonces no hablo de mis valores y mis virtudes. Ahora bien, por supuesto que tiene solución. Lo tienes que trabajar, tienes que entender dónde está la baja autoestima para poderla trabajar. Hay que identificar, entonces, y para identificar, ¿qué trabajo podemos hacer? ¿Es necesario siempre buscar ayuda o lo podemos hacer solos, hacer una introspección y decir, bueno, aquí estoy fallando, aquí puedo mejorar? Es difícil, Verónica, verse a uno mismo. Sí, claro. Uno necesita un feedback. Entonces, necesitas primero tener conciencia y se requiere de ayuda. Esa parte es importante, la conciencia, porque si uno no llega a concientizar, va a seguir viviendo de esa misma forma siempre. Si tú no eres feliz siendo como eres y pensando que tienes que cambiar constantemente tu físico y todo lo que eres tú, entonces tú tienes autoestima baja. Tienes que buscar ayuda. Tú mismo puedes salir si te pones a leer, si te pones a buscar, conversar con personas que sepan, pero es complicado, necesitas inicialmente de un apoyo, es como el empujoncito y después de eso lo puedes hacer. Entonces, sí hay esa posibilidad. Ahora, tener la autoestima baja, como tú mencionabas, nos afecta en todas partes, en todo lo que hagamos en nuestra vida, pero en una relación de matrimonio o de noviazgo, ¿podemos o puede ser la causa de que se acabe, se termine? Sí, todas nuestras falencias se ponen en juego en la vida matrimonial o en la vida de pareja. En tu trabajo puede funcionar bien, pero es en la pareja donde todo aquello que tienes que corregir se pone de manifiesto. Y si tú no corriges, tienes dos opciones, o la destrucción de tu matrimonio o bien vivir una vida monótona y aburrida de nadie feliz. Aburrida y sin felicidad. Así es. Que eso es lo que no queremos para nadie. Así que yo creo que tus consejos nos vienen de película a todos. Dos, ¿hay ciertas etapas de la vida en que nuestra autoestima se baja? ¿Es normal atravesar por eso? En la etapa de la adolescencia, si no tuviste una niñez donde se te fortaleció en tus habilidades, porque los padres piensan, ¿para qué le voy a decir a mi hijo lo que hace bien? Tengo que decirle lo que hace mal. Entonces, estoy poniéndole atención a lo que hace mal. Cuando ese niño es adolescente, se siente inseguro, y esa es la edad en que se suele poner de manifiesto una baja autoestima, pero también se puede trabajar. Entonces, ese puede ser el próximo tema para tratarlo contigo, y bueno, también llevarlo así a nuestros amigos. La verdad es que la autoestima es algo, es un valor fundamental. Así que, a querernos, a entendernos, a conocernos, y a concientizar en qué estamos fallando para mejorar. Con esto nosotros terminamos. Gracias, Martita, como siempre. Gracias.